Pasada la jornada de elecciones y por supuesto la de campañas políticas, ahora los excandidatos hayan ganado o no su puesto en el Congreso de la República, deberán retirar la publicidad política de las calles de la ciudad en un plazo máximo de dos semanas. Por nuestra parte nosotros estamos adelantando, seguimos en las mismas jornadas de limpieza y también estamos convocando a los candidatos para que nos ayuden a hacer la recolección de esto, ya que las campañas terminaron y como un compromiso de ellos está recoger y retirar lo que ya se utilizó. Pues nosotros les estamos dando un término de una, máximo dos semanas, pero como te decía, sin darles ningún plazo nosotros estamos actuando de nuestra parte y estamos siendo obligadas en las que estamos retirándolas de una vez. Siendo la localidad 1 la zona con mayor espacio público y visual utilizado por los excandidatos para publicitar su campaña, ésta ya adelanta las labores de retiro de la publicidad. Por su parte la ley, a través del Consejo Nacional Electoral, obliga a los actores políticos a retirarla antes de cumplirse dos días pasadas las elecciones.